¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno más de mis videos. Estamos aquí en otro video más de Shadow of the Colossus. Vamos por el coloso número 5. Si no estoy mal, sí, sí vamos por el coloso número 5. Si no mal recuerdo, ese coloso que sigue ahorita, es uno de mis colosos favoritos, uno de los colosos que más me gustan a mí. Y pues vamos a ver, creo que sí es este, creo que sí es el número 5, el que es el que me gusta, no estoy muy seguro, pero bueno, ya veremos ahorita que lleguemos si sí es o no, yo les digo. Es en esta dirección, no recuerdo, viene el camino, bla 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 bla, sí, sí, sí es este, sí, como que no creo que recuerdo este caminito por aquí, que me va a llevar hacia el lugar donde se encuentra. Sí, sí debe ser este. Ok. Uy, carambas, aquí hay muy poquito camino, vámonos con cuidadito porque no queremos que nos vayamos a resbalar con alguna cáscara de plátano y nos caigamos al precipicio. Pero bueno. Ok. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia allá mi espada mágica. Ok, sí, en efecto. Este es... ¿Recuerdan el video que ya subí hace un tiempo de que les dije que era mi coloso favorito, que es el número 13? Ah, pues este coloso es mi segundo favorito. Este coloso es el que le sigue de mis favoritos. Y pues bueno, hasta aquí llegamos contigo, Agro. Así que a seguirle a pie. Vámonos. Vámonos. Recuerdo la primerita vez que jugué yo este juego. Aquí no sabía qué hacer. Aquí estaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora qué? ¿Por dónde voy? ¿O qué onda? Y no sabía que podía nadar bajo el agua y cruzar bajo de este puente. No tardé mucho en descubrirlo. Un poquito, pero sí estaba así por unos minutos como que ¡Ah, chinga! ¿Y ahora para dónde le doy? Ah, y... A pesar de que yo ya he jugado este juego muchísimas veces, aún me pierdo. Aún hay veces que todavía no encuentro el camino para llegar al siguiente coloso y pues la primera vez que lo juegas te pierdes mucho. Bueno, pues no es que te pierdas, sino simplemente no sabes ni hacia dónde vas. No, pues no. Miren nada más. ¡Qué chulada de coloso! Y con ese coloso, señoras y señores, va a ser contra el que vamos a pelear nuestra siguiente batalla épica. No sé por qué me gustan tanto los que vuelan. Solamente son dos que están en el juego, que son que vuelan. El que ya subí del coloso número 13, el primer video que subí de Shadow of the Colossus, que fue fuera de esta serie que estoy haciendo. Y este. Son los únicos que vuelan, los únicos colosos que vuelan. Y este está muy bonito. Me gusta más este coloso como es. Me gusta más la forma del coloso en sí. Pero el otro me gusta más la batalla que se da contra el otro coloso. Ah, por alguna manera. Por alguna razón. ¡No! Están los únicos que vuelvan a ir a retractar. ¡Ja, ja, ja! Quise hacerlo rápido Ya lo he logrado Así algunas veces Pero notan como esos destellos Que se ven en la pantalla Es que está volando a una velocidad muy rápida Y el viento te tira hacia atrás Tenía que hacerlo antes de que De que pase eso Tenía que cruzar Tenía que haber cruzado antes de que pase eso Ahorita se va a estabilizar ya Después de esta curva Si no mal estoy Se quitan los destellos Cruzamos Golpe antes que alete Ok Ahí da un aletazo medio locochón Esperamos Esperamos Y vamonos Tranquilo 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 Uh Uh Ok Ahora vamos hacia el otro lado Ok Dejemos lo que haga sus maníos Una obra voladora Y una vez que se quede tranquilo En un vuelo estable Entonces podemos ir hacia La próxima ala Ok Ay 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 Creo que no debí moverme aún Ahí me va a estar gastando mi energía Ok Parece ser que ya está en un modo estable Vamos 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 Golpe antes que alete Aleteo Bueno Espero que mi fuerza no esté suficiente Para aguantar sus aletazos Ok 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 Listo Ok Parece ser que tengo fuerza suficiente Uh No le di un golpe completo Y aún no eh Tengo que retirarme de ahí Eso pasa si no cargas tu Tu golpe por completo No No le matas Su Su área débil No sé como se le llame El punto ese Tienes que darle un golpe Como cargas el El golpe El ataque Tienes que cargarlo por completo Y Para que lo puedas destruir Uh Ahorita como es el modo fácil Lo destruyes de un solo golpe Pero el modo difícil Uh Necesita creo como Tres golpes en cada ala Y Tres Tres golpes Así todos Completos Que lo hayas cargado bien Tu ataque Oh Que mala idea Que mala idea No te pases De lanza Mira nada más Que suerte Can Wow Bueno 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 Y Ahí está Ok Este fue el último golpe Como pueden ver Ya desapareció Su punto débil Mis fuerzas También están desapareciendo Así que más vale Que nos Pongamos A correr Jejejeje Sube 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 Señoras y señores De veras que Qué suerte Tuve En este coloso Eh Me salvé Que como Tres veces Y Este va a ser Su último punto débil Ya Aquí no se mueve Para nada Así que ya Este es muy fácil Y este fue todo Y Sube Sube Y ahí se va la agua, el quinto coloso, este es uno de mis favoritos, a pesar de que fue muy difícil vencerlo en el modo contrarreloj, me divertí mucho al estarlo haciendo, y pues en el modo contrarreloj tienes que buscar maneras alternas de vencerlo, no lo vences de la misma manera como lo hice ahorita, ya que tienes que vencerlo en muy poco tiempo, no recuerdo cuantos minutos te dan para matar a este, pero me divertí mucho en hacer este coloso en modo contrarreloj. Bueno mi gente, esto fue todo por este video, espero que lo hayan disfrutado, ya saben púchenle al like, añadan a favoritos, compártanlo con sus amigos, esto es todo por este video, la guachamos luego y que tengan un feliz día.